Y judicialmente, bueno, se están haciendo todos los pasos que hay que hacer, es un proceso muy largo, ya nos lo aclararon, mi abogado me lo aclaró, es un proceso muy largo, están buscando a todos los responsables que tuvieron que ver con respecto al hecho, ya sea la gente que investigó, la gente que actuó en el procedimiento, se está investigando todo sobre estas personas, porque ya te digo, de parte de la brigada, que fueron los que se equivocaron plenamente, nunca tuvo ni un nola, ni un disculpad, nunca se acercó nadie, y entonces ahora lo que se va a hacer, se va a investigar quiénes fueron los culpables, y bueno, tomar a estos responsables y que de alguna u otra manera terminen pagando por lo que hicieron, porque la gente se puede equivocar, pero no tanto, o sea, no podés tener errores tan grandes donde involucra a cualquier persona inocente y decís, bueno, este es un delincuente, lo ponemos en la bolsita, si sale bien, sale bien, si sale mal, y bueno, después vemos qué hacemos. Walter, a vos te hallan en la casa buscando la banda que posteriormente roba el banco, o por lo menos se sospecha que robó el Banco Provincia General Rodríguez. Exacto, yo estaba involucrado en esa banda, precisamente era el cabecilla, era esta persona, o sea, el cabecilla que le corta el dedo al señor, o sea, era alguien súper importante para lo que era la policía, pero los fundamentos, de dónde sacó esta gente esos fundamentos, que es más, habían dicho que teníamos las cosas del señor este en mi casa, que teníamos los dólares en mi casa, o sea, estaba todo en mi casa y entran y se encuentran a tres personas, entre estos mi hijo, que nada que ver, totalmente inocente, yo laburante, o sea, se encontraron, no sé, no sé qué pensaban que teníamos adentro de nuestra casa para fundamentar esto. Walter, por último, vos prestaste declaración en una fiscalía especializada en violencia institucional. Sí, sí, tuve que hacer las declaraciones ya en la fiscalía, digamos, la fiscalía de Moreno, la A1, y después tuve que sí hacer declaraciones en la fiscalía que se va a encargar de todo lo que es violencia institucional con respecto a las investigaciones, los policías y todo el procedimiento que se hizo, que fue erróneo. Así que sí, esa gente está trabajando. ¿Tenés esperanza en la justicia? Sí, digamos, esperanza tengo y a la vez, ya te digo, ahora no sé en qué confiar. Esto lo dije de un principio, porque las personas que nos tienen que cuidar, a todo el pueblo, digamos, que son los policías, me terminan haciendo este daño a mí. Y así como me lo hicieron a mí, se lo pueden hacer a cualquier otra persona que es inocente. Así que es un gusto amargo el que tengo con respecto a todo esto.